Ay, ¿qué sería de mí? Si no fuera guerrera, por dentro y por fuera Ay, ¿qué sería de mí? Valiente el que dice gracia y perdón No solo por llevar puesto un pantalón Valiente el que acepta su condición Aunque ahí fuera lo traten de maricón No es valiente el que parte tu corazón Ni el que mame de mujeres en su habitación Valiente el que baila, lo hace sin condón Pero sin chistar, paga la pensión Yo también he insultado pareja, bro En plana tormenta de relación También me han insultado y he elevado la voz En mi opinión, por una guerra necesitas dos Cobarde tú, valiente yo Que voy sin temor a perderlo todo Escupir como escupo en el micrófono Es quemar salobones en medio del show Valiente Valiente, hija del fuego y del mar Valiente Aunque me quieran callar Valiente Soy luz en la oscuridad Valiente Para enfrentar la adversidad Ay, qué sería de mí Si no fuera guerrera por dentro y por fuera Ay, qué sería de mí Valiente La mujer es luchadora Que crían a sus hijos solas Ser padre o madre no es broma Y exponen los ovarios cuando faltan bolas Valiente Los que dicen no a la coca Los que van de frente a lo que les toca Cobarde el que dispara balas locas Si da muerte a los niños allá en la pobla Ay, broda Así que por fumar, mota Broca Tú te crees tener pelotas Viola Pero no la dejes sola Menos cuando tu sangre en su vientre corra Valientes Eso que me representa Los que siguen aquí después de los 30 Valientes Niños del año 80 Que crecimos aprendiendo a tumbar las puertas Ay, flor Hija del fuego y del mar Valiente Aunque me quieran callar Valiente Soy luz en la oscuridad Valiente Para enfrentar la adversidad Ay, qué sería de mí Si no fuera guerrera por dentro y por fuera Ay, qué sería de mí No fuera guerrera por dentro y por fuera No fuera guerrera por dentro y por fuera